Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy les voy a enseñar como se juega a los tazos Ahora si por fin, por fin, verdad? Y no se como es el, es que tengo el celular, espérense Como lo hago? A ver, según mis cálculos, espérense un momentito No, entonces, pues ya que hay en el modo Ya desconecté Y ahora vamos a ponerlo así Acá Así Acá están mis tazos Bueno, pues me voy a poner acá Así Acá están mis tazos Tengo 38 Antes tenía 39 No, antes tenía 9 Y luego ya tenía 21 Y luego tenía 30 38 Y luego tenía 39 Y luego aposté Y ya tengo 38 Bueno, al menos tengo uno grande Miren Se siente suavecito Bueno, pues Lo que vamos a hacer hoy Ya les dije, no? Es jugar tazos Y además ya vieron en la En el de este, no? Este Y... Ay, espérense Déjenme buscar Es este Y... Ay, ¿dónde está? A ver Espérense Ah! Espérense Estoy buscando a un tazo Y estos Esos tres Son de buena suerte Y voy yo Y entonces Voy a ocupar este Y este Porque estos dos son más buena suerte Vamos a intentar voltear este Y este Ok Ah, perdón por si no se mostró Este Que está todo rayado Que no se ve nada Dibujo Este es de buena suerte Este De body Enfoca Este También es de buena suerte Y este También Y entonces Vamos a usar A estos dos A los dos primeros Que les enseñé Y vamos a poner estos De gama le hago un poquito Y me voy a poner Más o menos por acá Acá Quito estos tazos Y Y acá están Acá los pongo No es más Mira Me pongo acá Estos Ahí Ahí se ve Ahí están Vamos a jugar Buenas Buenas Como les dije Es de buena suerte A ver si es que hay malas Ok Cayó malas Ahí Hay de minions Este es el tiro Acá lo pongo Acá lo pongo Y acá Ay Y acá Están los tazos Que vamos a voltear Te los tienes que voltear Si quieres apostar Bueno Fuerzas no Si tú quieres Mira El de minions Se ganó un tazos Y es el de doritos Lleva un punto El de minions Es más Vamos a poner Otro dos Lleva un punto El de minions Y como ven El de body Se ganó Tres de estos Bueno Se me cayó uno Pero se gana tres Y Vamos a hacer Otra ronda Pero el que perdió Este tazos que perdió Lo reemplazamos Y va a ser por este El que las había mostrado Ok Entonces Ya empezamos Buenas El de body Cayó buenas Y el de minions Buenas Segundo Le va a tirar A nosotros Malas El de minions Y bueno Es el de body El de mis mascotas Y lo tiramos Y como ven El de mascotas Se ganó Todos los tazos Ahora va a ser Otra ronda Pero esta vez Va a ser Con un tazo De minions Que va a ser Este tazo Este tazo Fue con el que empecé Todo Con el que empecé Todo Y vamos a ver Y es de buena suerte Bueno Tanto no Ya no lo he ocupado Se me ha juntado Bueno Ahorita los cuento Malas Malas Buenas El de minions Buenas Y el de body Buenas 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 Y buenas Ay nadie Buenas 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 Ya por fin Ganó El de minions Va primero el de Minions Y el de Minions no se ganó ninguno Como ven Y se me está yendo la tapa Es que esta tapa no funciona casi nada No se ganó nada el de Body Ni el de Minions Lo acomodamos bien para el de Body No se ganó nada Y como ven el de Minions Se ganó todos Y entonces Quitamos a Body Y lo reemplazamos Y ponemos Vamos a poner Este también fue con el de Este también Estos dos Que nos estoy enseñando Fue con el que empecé todo Estos dos Y Así Aquí pongo Uno Uno Dos Tres Cuatro No importa que sean Que estas usan Buenas 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 También se puede decir así Mira No se ganó ninguno El de Minions Ninguno 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 Nadie se gana Ninguno 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 Esta es su última ronda Eh chicos Bueno Si no es No es su última Ninguno Y todos Y miren También tengo el de Doritos Rainbow Bueno no es Doritos Rainbow Es Doritos Arcoiris Este perdió Y ahora si El último combate Malas 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 Buenas Vamos Y Esto fue todo Chicos Adiós